¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Vamos a seguir con Crash Bandicoot 4. Vamos a hacer el embarcadero salino completo año 171717. Así que vamos a empezar con reclamos de botín y vamos a intentar en la primera vuelta pues interaccionar o ver todo lo que podamos. Para una segunda posible vuelta pues hacerlo más llevadero. Así que vamos al lío. Vamos a reventar una primera vuelta. Vamos a ver qué... Bueno, no sé si ya en este mundo también nos darán otra habilidad. Y vamos a ver qué tal se nos da. Nos queda todavía bastante. Nos quedan todavía por lo menos 5 horitas de juego, creo yo, más o menos, quizá. Parece que la historia no es muy larga por lo que he estado leyendo por ahí. Pero vamos a disfrutar lo que quede de juego. Vamos a mirar. Siempre me gusta mirar atrás. ¿Vale? No podemos caer el agua, ¿vale? Ya hemos muerto una primera vez. ¿Qué cojones? Esto no se lo puede matar, ¿no? Hostia, qué paranoia, tío. Voy a pasar de los nitroes, compadre. Vale, uno menos. Ahí arriba tenía que haber algo. Ahí arriba tenía que haber algo. Creo que sí, ¿eh? Vamos al lío. Hay que tener cuidado con... Vamos a pasar en principio de los nitroes. Vale, hay que tener cuidado con estos hippies. Habrá que saltarle encima. Vale, perfecto. ¿Esto qué es? Vale, una inmortalidad temporal. Bueno, temporal, no. Una vida. Aquí tenemos un checkpoint. Gracias. A ver si le he dado uno de los dos. No. Fuera. Vale, aquí hay una cinta de vídeo, pero como ya hemos muerto a la entrada, no hemos podido cogerla, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Esto ahí. Seguimos adelante. Vale, empieza la fiesta. Vale, por ahora bien... Hostia. Ah, vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Si le damos al cuadrado rompemos los dos lados, ¿vale? Perfecto. Vamos a intentarlo de nuevo ahora. Arriba. Hostia, ahí abajo había una. No la he visto antes. Vale, este sí rompemos los dos. Arriba. Vamos a mirar a la derecha. ¡No podemos! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se coge eso, tío? ¿Cómo se coge eso, loco? ¡Qué putada, tío! Hay que repetir esto, ¿eh? Hay que repetir esto, tío. ¡Qué putada, tío! Venga, toma por culo. ¡Qué putada, tío! ¡Eso, loco! ¡Qué putada, tío! Hay que zumbar en el culete. Qué putada es eso, tío. Hay que repetir eso varias veces, ¿eh? Para... para... va a haber que repetir algunas veces para... Vale, vamos a ver por aquí. Tiene que haber algo. Vale, hay una zona como diferente. No sé yo cuál me interesa más ver. Hay zonas en las dos. Hay zonas en las dos. Voy a ir primero por esta. Voy a ir primero por esta. Vale, vamos a esperar. Perfecto. Vale, eso se cae. ¡What the fuck! He medido ahí. He medido ahí como el culo. He medido ahí como el culo, tío. He medido ahí como el culo. Fuera de aquí. Vamos al lío. Vamos a darnos vida, que ya sabemos lo que hay por aquí. Vale, ahí no había nada. Simplemente... Podríamos elegir realmente el lado que quisiéramos ir. Vamos a esperar de nuevo. Vamos a esperar de nuevo. Vale, eso sube. Ahora vamos a meternos. Vamos a romperlo. Perfecto, todo roto. Aquí hay que tener cuidado. Esta zona parece... Estupendo. Pasamos de aquí. Voy a coger el checkpoint, ¿vale? No me fío yo ni un pelo. Vale, para llegar ahí... Ahí estamos. Perfecto. Vale, tenemos el checkpoint. Tenemos ya aquí una secundaria. Vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Que... Que bueno. Ya sabéis que no voy tampoco a por el 100% ahora mismo de la secundaria. Simplemente lo que vamos es a verla. Uf. Vale, perfecto. A ver. Estupendo. Vamos a ver eso. ¿What? ¿Por qué se queda eso ahí arriba? Eso es una perla, ¿no? No sé si ha sido una perla. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale, quedan cubos. Pero claro, ya no voy a poder volver ahí. Ya no voy a poder volver ahí. Vamos a intentarlo hacer, ¿eh? Vamos a intentarlo hacer, ¿eh? Me da a mí que no voy a poder llegar, ¿eh? Aún así, esa tiene que ser la forma. He dejado los dos ahí. Eso es lo que hay que hacer. No hay que dejarlo, ¿vale, gente? No hay que dejar, no hay que dejar esos dos cubos ahí vivos. Vale, vamos a hacerlo de nuevo. Hay que dejar esos dos cubos ahí vivos, ¿vale? Hay que dejar esos dos cubos ahí vivos para... Eso explotan. Vale, perfecto. Vale, eso que no caiga. Perfecto, 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 perfecto. Ahora sí, perfecto. Ahora sí lo estamos haciendo bien, ¿eh? A ver si no la liamos en el último momento, que ya tengo las manos chorreando, compadre. Vale, perfecto. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Yija! Ahora sí se ha hecho esta zona completa secundaria. No hay checkpoint que valga, ¿no? Hay que tener cuidado. Vale, eso no se cae. Ahí hay algo atrás. Ahí me parece que hay algo atrás. Vamos a mirarlo. Pero es que me da miedo porque no tenemos checkpoint. No sé si hay algo más. Ah, una puta gema escondida, tío. ¿Qué cojones? No sabía que podía haber por ahí gemas escondidas en... En algunos cofres. What the fuck? Casi me caigo, tío. Vale, estupendo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener un huevo de cuidado, tío. No podemos morir ahora, ¿eh? Es el momento. Es el momento. Un checkpoint. Nos quitamos de aquí. ¿Vale? Aquí. 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 Perfecto. Vale. Lo estamos haciendo del caray. Hay que guardar los timings. No hay que guardar el timing ninguno, compadre. Somos unas bestias. ¿Esto qué es? No, no hacemos todas las cajas, ¿eh? No hacemos todas las cajas ni de coña. Nos quedan algunas que otras. Bueno, no pasa nada. Ha estado bastante bien, ¿eh? Ha estado bastante bien. Vale, nivel completado. Reclamos de botín. Nos ha quedado simplemente en las cajas. Y hemos encontrado el diamante oculto. Vale, lo único que nos ha faltado son todas las cajas. Pero continuamos. Y let's go. Ya sabéis, voy a hacer... Todo... Todo en los mapas. Completo, me refiero. Si esta isla se llama isla X, pues toda la isla completa. Que sean 3, 4 o 5 niveles. Todos juntos. No quiero separar niveles ni nada. Por ejemplo, todo el embarcadero salino se va a hacer junto. Lo voy a hacer junto. Ponen 3, pero no van a ser 3. ¿Qué ha pasado ahí? Morder el anzuelo. Let's go. Lo estamos haciendo relativamente bien. Otra cosa es que luego para hacer el 100% haya que hacer una segunda o tercera vuelta. O repetir niveles dos mil veces. Que es normal. Que hay que repetir niveles, niveles, niveles. Mil veces. Por eso es un platino. Por eso se hace la cosa difícil. Si todo el mundo pudiera sacar los platinos y fuera aquello en plan... Viva la pepa. Pues al carajo. No, no, no. Hay que repetir, repetir y repetir. Aguantad, ya llego. Vale, ahora... ¿Tiene algún tipo de habilidad? Vale, tiene lo mismo. Igual, igual, igual. Igual, igual. Vamos a ver. Aquí hay una caja. R2. Vale, ¿puedo romper cajas así? Perfecto. Vale, tira el gancho y la turdo. Perfecto. Vale, por ahora bastante bien. Hay que cogerle un poco rollo al personaje. Vale, no se le puede dar... A estos dos no se le puede dar, parece. No lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Ahora sí. Vale, un gancho y me acerco. Me encanta este tipo de habilidad. Me encanta este tipo de habilidad. Nos quitamos de aquí. ¿Hay algo por arriba? No. Sí, tiene que haber algo por arriba. Lo hemos visto, claro que sí. Vale, estupendo. Un checkpoint. Esto por aquí. ¿Puedo? ¡Hostia! ¿Me puedo agarrar a la pared con esto? Yo... Es que me encanta esta fucking... Vale, este... La gema oculta. Vale. Me encanta este tipo de habilidades, ¿eh? Las habilidades que le han puesto a... ¿What? Vale, tengo que saltarle encima o tirarle el gancho para aturdirlo. Vale, eso está cogido. Voy a... Vale, este no se aturde. Este es bastante duro. ¡Oh! ¡Oh! Vale, eso ha activado. Eso ha activado. Esto se rompe. Esto ha activado. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, compadre? ¿Cómo me caigo? No sé si tengo que tirarme abajo, ¿eh? Voy a intentar... No puedo saltar, ¿no? No, no puedo saltar. Me voy a tirar al suelo, ¿vale? Porque no sé realmente... Vale, sí, perfecto. Me tenía que tirar, me tenía que riegar. Vale, esto, ok. Podría subir ahí. De hecho, voy a... What the fuck? Vale, es que esto todavía no es aquí. Vale. ¿Qué saltarle en toda la melondra? ¿Qué cojones? ¿Por qué no me he podido enganchar? No me ha dejado engancharme. Pero si le he dado el cuadrado. ¡Qué falso, tío! ¡Fucking falso, loco! Tío, falsísimo, tío. Toma el ganchazo que te crió. Toma el ganchazo que te crió. Vale, ahí hay un... Perfecto. El gancho es infinito, ¿sabes? El gancho llega de aquí a Roma. ¿Qué hago? Perfecto. El gancho es infinito, ¿sabes? El gancho es capaz de llegar de aquí a Pernambuco. Vale. Por ahora vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Eh, aquí hay algo. Vale, donde apunta es donde, digamos, atina. Perfecto. Vamos a ver los timings. Ahí, ahí hay algo. Perfecto. Vale. Necesito un chest point ya, ¿eh? Necesito un chest pointer ya. Necesito un chest pointer rico. What the fuck? Me cago en mi vida. Vale, ahí hay algo. Voy a darle. No sé si se romperá. Está claro que se romperá, ¿no? Ah, por vale. No, no se rompe, tío. No se rompe. Algo me he dejado abajo, tío. Estoy seguro que algo me he dejado abajo. Vale, esto le he dado. Esto que pasa aquí. Perfecto. Esto le zumbo. Esto le zumbo. Vale, el gancho solo llega lejos cuando al gancho le da la gana, ¿vale? Que lo sepáis. Ahora el mío, por ejemplo, el gancho no quiere llegar lejos, ¿vale? Tengo un chest point, pero no sé si me va a valer. Vale. Vale. Lo estamos haciendo de puta madre, en verdad, ¿eh? Eso que está ahí al lado, ¿por qué es, tío? Lo estamos haciendo del carajo. Con más miedo que con perritos chicos, pero bien, ¿eh? Me tengo que subir aquí, ¿eh? No. No, tío. Me he dejado algo atrás. Lo habíamos hecho de puta madre y me he dejado algo atrás, tío. Me he dejado... Me he dejado una caja atrás. Por eso he muerto, ¿eh? Me he dejado una caja atrás. Ah, tío. Bueno, tengo que revertir todo, tío. No, si no doy con la caja no la voy a coger, ¿eh? No voy a estar repitiendo... No voy a estar repitiendo 20 veces, ¿eh? Voy a intentarlo una vez. Si veo que ahora no me sale otra vez de nuevo a la primera... Si veo que no me sale del tirón... Había una caja que me he dejado antes, que está ahí arriba. ¿La veis? Ahí a la izquierda. Pues esa caja... Voy a intentarlo coger ahora. Ahora sí. Cojones. Pero hemos muerto más de tres veces. Que eso, repitiendo con este nivel, es bastante fácil, ¿eh? Podemos repetirlo y lo hubiéramos hecho 100% a la primera. Continuamos. Este personaje me flipa. Me ha flipado este personaje. Me ha flipado este personaje. No sé. No sé. No sé. No sé. No me acuerdo de nada, tío. De los Krap Bandicos anteriores, ¿eh? Sí. Científicos malvados que buscan el control interdimensional. Ah, vaya. ¿Y qué buscáis? Gemas. Cristales. Máscaras. Anda. Bueno. Pues mucha suerte. ¿Eh? ¿No te apuntas? Soy un alma libre. Pero nos ayudaré siempre que pueda. Es más, ya lo he hecho. ¿Será importante la historia Tauna? Yo creo que sí, ¿eh? Que aparecerá en más de una... Más de una misión más. Yo creo que sí. Yo creo que no la han metido ahí en plan... En una misión solo ahí lo dejas con las ganas. Es un personaje que tiene bastante jugabilidad, ¿eh? Que se mueve bastante bien con el gancho. Y la verdad que a mí me ha... Me ha molado. Ahí atrás. Ve, atrás se nos ha habilitado una misión. Líneas temporales de Tauna desbloqueada. Tauna tiene su propia agenda. Completa sus líneas temporales para descubrir cómo se cruzó en el camino de Crash and Coco. Vale, perfecto. Pues no sé cómo hacer esto. Quizás volvamos atrás. Aquí tenemos un menú de cintas. Pero nos falta por descubrirlas, ¿vale? Que ya hemos visto varias cintas. Pero tenemos que verlas. Hacemos esta... Y en base a lo que salga, el muelle mullido. En base a lo que salga, hacemos la misión anterior de Tauna para ver cómo se ha cruzado con nosotros. No lo sé. No sé si hacer o dejar todas las misiones de Tauna para un último vídeo. Ponédmelo en los comentarios, como lo preferís vosotros. Yo creo que quizás es mejor la opción de dejar todas las misiones de Tauna en un único vídeo. Yo creo que sí, que estaría bien enfocado. Todas las misiones de Tauna en un único vídeo. Yo creo que sí. Así creo que lo vamos a hacer. No sabemos cuántas misiones de Tauna van a desbloquearse. Si se desbloquean a lo mejor tres o cuatro, pues sí, podría estar bien. Lo vamos viendo conforme vaya avanzando la historia, ¿vale? Dejamos esa misión ahí pendiente. Vale, muchas cajas. 196. Vale, aquí hay que tener cuidadito ya. Hay que tener cuidadito. ¿Pero por qué me caigo ya, tío? Vaya tela, empezamos bien, compadre. Empezamos bien, compadre. Se ha agarrado cuando y como le ha dado la gana, tío. A ver si ahora se quiere agarrar bien. Let's go. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener... Cada nuevo personaje te sorprende con su ataque, ¿eh, tío? Tiene la capacidad de hacerte evolucionar con el juego, ¿eh, tío? Cada personaje tiene su propio ataque y no sabe realmente si te va a lanzar algo o cómo te va a atacar. Me ha molado eso, ¿eh? Me ha molado me ha molado que me haya atacado al final de lejos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que tener cuidado. Vale, lo tira. Lo hemos hecho bastante rápido. Ahí lo llevas, crack. Vale, hay que tener cuidado con eso también. Vamos a ver. Perfecto. Un chest point por ahí sería rico, ¿eh? Un chest point sería maravilloso. Ahí está el chest point. Lo voy a coger ya rápido. Voy a darle aquí. Tiene que haber uno oculto. Vamos a ver. ¿Qué es esto, tío? Me tengo que montar, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¿Me puedo chocar? Mi pregunta es ¿me puedo chocar y podemos morir? Vale, parece que no. Vale. L2 para impulsarnos. O cuadrado. Vale, perfecto. No, 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 no. Vale, hemos muerto. Aquí hay otra cinta. Como hemos muerto no podemos coger la cinta. Perfecto. Aquí tenemos otra un chest point que lo vamos a coger del tirón y otra secundaria. Vamos a verla como siempre, como todas. Que en la anterior no hubo... En la anterior con Tauna no hubo secundaria. Vale, vamos a ver. Vale, eso por ahí está bien. Pero ahora viene lo difícil. Bueno, por aquí yo diría que esto... Perfecto. Ah, pues mira, lo hemos hecho perfectamente. Pensaba que la... Pensaba que la explosión no iba a contar. Pensaba que la explosión no iba a contar para los cubos pero sí nos ha contado. Así que... GG. Easy clap. Vámonos. Eh, 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 rápido. Ahí hay un algo que es esto. Esto no vamos a tener que montar. Estaba claro. No. ¿Qué hace, loco? No, tío. No. Tiene que... Ah, vale, vale, vale. Va a ir apareciendo. Perfecto. No se puede romper. ¿Por qué no se puede romper, tío? No sé por qué no se puede eso. ¿Por qué no se puede romper, tío? Vale, perfecto. Lo estamos haciendo ahora mismo del carayos. Vale, perfecto. También necesito un checkpoint ya, eh. Necesito un pequeño checkpoint ya. Oh, me ha quitado la vida. Paso de eso. Paso de eso, tío. Uf. Uf. Eso es complicado. Eso va a ser jodido, eh. Tengo aquí un pequeño checkpoint. Voy a intentarlo volver atrás. Oh. Y encima me encontré una gema oculta sin querer. Qué grande, joder. Soy una puta máquina. No. Venga, no se puede. Lo hemos dejado demasiado antes. Lo hemos dejado demasiado antes. Así que... La gema está cogida aquí arriba, ¿vale? Así que pasamos y ahí ya... Es cuestión de repetir. Vale, este tío hay que tener cuidado. Ese va a durgarse, crack. Vale, ahí nos vamos. Hay que tener cuidado ahora. Vale, esto por aquí. Y todo perfecto. Vale, esto no parece con mucha complicación. Ahora sí porque nos tirará para abajo el remolino, imagino. Vale, vamos. ¿Eso qué es? Aquí tiene que haber una gema o algo, ¿no? Encontrar la gema oculta en otro nivel. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, tío? Eh, vale. No, tío, la he cagado yo. La he cagado, lo he hecho mal, tío. Lo he hecho mal. Vale, la gema está aquí. Quiero cogerla, tío. Quiero coger la puta gema, tío. Lo que me preocupa ahora mismo es la gema. Me da igual hacer ya el 100%, porque creo que no llego a hacer el 100%. Pero vamos a por la gema, tío. Perfecto. Subo. ¿What? Ha sido un poco falso eso, ¿no? Venga, vamos a intentarlo una vez más. Vale, y ahí hay un... Una máscara temporal que habrá que jugar con las interdimensiones. Tranquilo, tío, tranquilo. Tranquilo. Vale, perfecto. Me quito de aquí. Para que no haya problema ahora. Perfecto. Vale, eso no lo he visto. Ese cuadrado de ahí arriba me ha dado un poco igual. Porque estoy a punto de morir. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha explotado? ¿Por qué no ha explotado eso, tío? Me está jodiendo el nivel, ¿eh, loco? Me está jodiendo, boludo. ¿Y la gema? ¿Y la gema? ¿Y la gema? No he entendido nada, tío. No he entendido por qué cojones... ¿Hay más? Vale, ya no hay más. No entiendo por qué fucking shit. Vale, eso no lo veo. ¡Hostia, mierda, tío! No me acordaba que bajaban, tío. Quería ver qué pasaba ahí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo era, tío? Ah, el triángulo. Muy bien, estupendo, maravilloso, fantástico, sensacional. Mierda, soy tonto. Ahí había que saltar para arriba. Vale. No sé qué narices está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cambiar aquí de cosas? Vale, easy clap. Perfecto. Aquí hay un TNT que voy a pasar ahora mismo. Ahí estamos. Cambio de dimensión para que no me joda. Muy bien. Cambio de dimensión aquí también. Cambio de dimensión. Vale, vamos a ver. Tengo que hacer esto. Tengo que saltar aquí. ¿Me mata? ¡No, tío! ¡Sos gilipollas! Joder, no es fácil del todo. ¿Qué cojones, loco? Hay que hacerlo completo. No me digas, tío. Bueno, vamos a pasar de las cajas, creo. Vamos a pasar de las cajitas porque es un rollo ir cambiando... Bueno, venga, vamos a hacerlo. Luego nunca paso, tío. Luego no me... Mi manera de ser no me deja cambiar, tío. Ni pasar, tío. Me quedo con mi vida. Vale, esto es perfecto. Tengo aquí una... Microvida. Vale, un punto de control, tío. Un checkpoint. ¡Qué rico! ¿Hola? ¿What happened? Perfecto. ¿Lo lleváis, crack? Vale, se gasta eso. Aquí te reviento, crack. Uno por aquí, otro por allí. Cambiamos de dimensión, ¿no? Vale, hay que tener cuidado. Perfecto. Perfecto. Y eso está por aquí y aquí. Let's go. Voy a esperar que explote. Vale, explota. Esto por aquí. Esto por allá. Y nos montamos aquí. Vale, este... Vale, esto ya... Esto ya tiene pinta de que es más difícil. No mucho, pero... Soy gilipollas. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Narices, ahora. Que no... Ahora, tío. Pensaba... ¿Qué haces, loco? Voy a darse vida, ¿eh? Voy a darse vida. Necesito que choquen con eso, tío. ¡Hostia, no! ¡Uf! ¿Qué cojones? Me explota en toda la cara. En toda la face. Me explota en toda la face. Vamos a ver si... Joder, tío. Hay que hacerlo sin prisa, chavales. Si lo hacéis con prisa. Pasa lo mismo que a mí. Se pone la cosa... Más difícil, ¿eh? Ojo. Ojo. Y... Arras. Vale, ahora sí. Joder, tío. Vale, por ahora bien. Perfecto. Perfecto. Y... Let's go. Hasta aquí, ok. Necesito que se choque. Vale, no se choca. Me choco yo. Soy gilipollas. Realmente es una gilipollez, tío. Lo que pasa es que estoy intentando conseguir las fucking cajas, tío. Y realmente... De nivel, la dificultad ahora mismo que tiene es... Ninguna. Lo que pasa es que entre... Las manos... Que sudan un huevo. Y de más... Vale, aquí ya me pongo yo a intentar coger las fucking cajas. Y me están dando por culo esos dos notas. Ahí está. Esperamos. Esperamos. Ahí está. Y ahora saltamos. Ahora empieza aquí lo realmente... Posiblemente lo más complicado. Algo que explote. Y ahora ya paso ya... Directamente. Del tirón. Uf. Vale, buen checkpoint ahí. Buen checkpoint ahí. Vale, aquí pasa algo. Aquí tiene que haber un boss o algo. No. Sí, aquí pasa algo. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay un boss. No sé qué hay que hacer. Vale, sí. Ya sé lo que hay que hacer. Vale. Bueno, bastante... Bastante asequible, diría yo, ¿no? Sí, bastante fácil, diría yo. Vale. Chavales, os voy a montar un secreto. Si os faltan cubos, cuando le deis a esto, ¿vale? No volváis atrás, porque no os podéis montar de nuevo en la motocicleta, ¿vale? Así que le dais para adelante. No hagáis el gilipollas como he hecho yo, que he tenido que regrabar esta parte porque me caí en la lancha, ¿vale? Protagonista silencioso. Que veis realmente que he muerto 17 veces por eso mismo, porque he sido tonto y me he subido a la... Me he intentado subir antes a la mierda esa, tío. ¡Akano! ¡La materia oscura! ¡Cuidado, Kras! ¡Pesa más! ¡No! ¡Bien! ¡Estás despierto! ¡Bien! ¡Dos máscaras! ¡Faltan dos! ¡Ya me he calmado un poco! ¡Pomponte, que antes estaba un 100% nervioso! ¡Y ahora un 97,88! ¡Sí! ¡Bandicoots listos para ayudar! ¡Bandicoot! ¡Seguir! ¡Directo y conciso! ¡Me encanta! Perfecto. Pues ya tenemos dos máscaras. Faltarían... Faltarían dos más y yo creo que terminaría la historia. El jefe de esta zona ha sido un poco pocho, un poco fácil. Ya os digo, lo hice a la primera, aunque he tenido que hacer ahí un chanchullillo por... Por lo que os he contado de... Por lo que os he contado de... De que no os podéis subir de nuevo después a la... No os podéis subir de nuevo después a la lancha, ¿vale? Una vez que la habéis dado y os habéis subido. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Esto está hecho ya. El embarcadero Salinos. Espero que os haya gustado. Si es así, que le deis un like, que compartáis, que os suscribáis para que pueda llegar a más personas el contenido. Y daros las gracias por el apoyo que le dais al canal siempre. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.